Vamos a repasar cómo le está yendo a Leo Messi en este 20-24 con Inter Miami. Pese a las lesiones, se está mostrando un gran performance. Siete goles y cuatro asistencias. Todo arrancaba en la primera fecha contra Real Sunlake. Asistía a Robert Taylor, quien cruzaba el remate en el primer partido inaugural. En la jornada número uno de la MLS, que iba a compartir luego con el partido de los Galaxy. Messi habilitaba a Taylor, quien actualmente se encuentra lesionado. Tres días después, visitaba a Los Ángeles, esta vez para enfrentar a los Galaxy. Y en la última del partido, gran combinación con Jordi Alba. Messi aparecía por el medio. Se tiraba con los pies hacia adelante, nada que hacer para el arquero. Inter rescataba un punto de una cancha muy difícil. Y hasta aquí lo que fue la mejor actuación de Inter Miami y del equipo de Gerardo Martino en lo que va de la temporada. La goleada 5 a 0 de local contra Orlando. Messi iba a anotar dos. En esta oportunidad, tras una serie de rebotes, no se ponía nervioso. La empujaba con el pecho. Ya lo habíamos visto hacer esto en aquella final. En aquella recordadísima final con Barcelona, donde definía ante Estudiantes de la Plata. En esta oportunidad fue en el Clásico contra Orlando. Una actuación de los cuatro fantásticos de Busquets. Messi, Suárez y Alba. Soberbia. Dejaron sin chances aquella tarde a Orlando. Liquidaron rápido el partido. Hoy Inter Miami. Está puntero gracias a estas actuaciones. Algo a destacar. Es un equipo que convirtió muchos goles, pero también ha recibido muchos goles. A los 60 minutos, Lucho Suárez. Otra combinación, ex Barcelona. Amigos, que se entienden perfecto en la cancha. Y que si están bien físicamente, dejan casi sin opción a los rivales. En esta oportunidad, el centro era para Messi. Anotando de cabeza. Tantas veces criticado Messi por... No anotar tanto mediante esta vía. La estatura tampoco ayuda. Pero, también tenemos que recordar que hay una Champions que ganan con un gol. De Messi, de cabeza contra el Manchester. Enfrente estaba nada más. Y nada menos que Cristiano Ronaldo. Acá cruzaba el cabezazo. Nada que hacer para Gallese. Y por la Copa de Campeones de CONCACAF, descontaba contra Nashville. Próximo rival este fin de semana. Le ha ido muy bien a Messi contra Nashville. Le acomodaba contra el palo. Pero, descontaba y empezaba la remontada. Finalmente llegaría el empate de Luis Suárez sobre el final. Aquella noche, Inter aún soñaba con este torneo internacional. Luego después le tocaría a Monterrey. Un rival muy complicado. En la vuelta a los 7 minutos empezaba a solucionar todo. Gran asistencia de Leo Messi. Una diagonal perfecta de Lucho Suárez. Definía ante la salida del portero. Inter Miami festejada. Ahí lo veíamos a Redondo. Otro de los jugadores que actualmente... También se encuentra lesionado. Grandes problemas para el Tata. Fecha tras fecha, pierde algún jugador. Cuando parece que va a recuperar el roster completo, algo pasa. Y en una noche fatídica para el olvido. Asistió a Diego Gómez. Con este tiro libre. Un tiro libre que caía en el punto penal. Era demasiado tarde. No habría reacción. Y en su plenitud, volvía contra Colorado y anotaba. Ingresaba desde el banco para la segunda mitad. Un partido que Inter perdía. La acomodaba contra el palo, es cierto. Había un pequeño rebote, un desvío en el defensor. Poco le importó a Messi. Anotaba su gol número 6 de la temporada. La gente deliraba. Estaba esa sensación de ¿juega o no juega? Jugó y anotó. Y en la victoria reciente, el último fin de semana de Inter Miami sobre Kansas. Un pase magistral. Un pase que son los jugadores con la calidad de él. Lo ve pasar a Gómez. Que define Bárbaro de primera. Y cerramos con este golazo. El mejor de Messi hasta ahora. En la temporada. Recuerda uno contra Nashville. En el anterior, otro contra Dallas. Por Leeds Cup. Acá no perdonó. La metió contra el ángulo. Hizo delirar. Tanto hinchas. De Inter Miami como de Kansas. Provocó que propios hinchas del Sporting. Dividan su amor por el astro argentino. Y el club de su ciudad. La cámara nos muestra perfecto dónde entra la pelota. Son siete goles. Cuatro asistencias. Para Lionel Messi. Que va en busca de más. Tata Martino llegó a Atlanta United en el 2017 y conformó un plantel muy bien balanceado de talento norteamericano y latino. Alcanzando el ciclo más exitoso en la historia del club. Posicionándolo entre los clubes más competitivos de la era moderna en Major League Soccer. Bueno Tata, primero gracias. No, por nada Diego. Tiempo, porque siempre es un placer. Te pregunto, para arrancar rápido. Todavía hay proyectos de MLS Next, de MLS Next Pro. En Argentina, el sistema. Novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, reserva. Vienen los jugadores muy formados. ¿Crees que puede haber un paralelismo en lo que se está buscando con Next? Lo primero que digo siempre es, yo nunca trabajé en divisiones inferiores. Pero la conozco porque mi gran amigo Jorge Telles fue coordinador en Neuvel, trabajó en River. Conoce mucho eso y cuando estaba en Neuvel. Y hay mucha cercanía. Y estábamos permanentemente viendo el tema inferiores. Yo creo que si de alguna manera, y pensando solamente el costado futbolístico. La MLS abriría un poco, tuviera un poco más de apertura a la hora de darle posibilidad de captación a los equipos de acá, ciertas libertades. Si esto se logra, que es lo que nosotros hacemos en Argentina, evidentemente va a haber, primero va a ser mucho mejor todavía el proceso formativo de los jugadores porque la competencia va a ser mucho más feroz. Y segundo, creo que lograríamos que los jugadores lleguen mejor armados. Que es lo que pasa en Argentina. Hay buenos formadores, pero la competencia es tan fuerte, sobre todo en sexta, quinta y cuarta, que ya son los más grandes, los más cercanos, que cuando vos ves un partido de cuarto o de quinta en Argentina y vos ves un partido de primera división. En 2021 se creó MLS Next Pro, una competición profesional que sirve de apoyo a los equipos de MLS como una especie de reserva donde jugadores juveniles pueden desarrollarse antes de integrar los planteles de primera. Estas iniciativas intentan acortar la brecha formativa comparada con los sistemas que estamos acostumbrados a ver en las mejores ligas mundiales. Tenés varios chicos que vienen, como Kremasky, como Allen, ahora firmaron a Santi Morales. ¿Cómo comparás esa diferencia? Cuando estabas en Ubel y subía un chico, ¿cómo lo veías? Bueno, ¿qué diferencias hay y qué virtudes? La brecha de la formación final. El chico que viene de divisiones inferiores aquí en Estados Unidos termina el proceso de formación en primera división. Y eso le puede llevar un tiempo determinado. Y yo creo que el de Argentina casi llega totalmente formado. Es decir, después podemos decir, mira, tiene que ir a Europa porque necesitamos que sepas cómo es un jugador súper profesional, el cuidado fuera de la cancha, la velocidad de las acciones. Pero ahí, la parte estrictamente de campo, el futbolista que viene de inferiores en Argentina llega más formado que el de aquí. El de aquí también llega bien formado, pero todavía es como que tiene un trecho más grande. ¿Qué pasó acá? Las circunstancias, las lesiones, la situación del equipo hizo empujar. Y pasó algo parecido a lo que suele pasar en Argentina. Estoy en este problema y a veces tiran a los pibes en el primer equipo y no está todo preparado para que el chico pueda crecer bien. Bueno, acá lo que pasó es que estos chicos fueron juntando partidos. Benjas juntó partido, David juntó partido, Ian juntó partido, Noah juntó partido. Y hoy tenemos cuatro jugadores del primer equipo. O sea, si ellos, cuando vos decís, juegan ustedes... Son titulares suplentes. Exactamente, exactamente. Y ellos juegan. La liga, su organización y su visión de futuro, que yo no tengo duda de que permanentemente va a seguir creciendo. ¿Cuándo demorará? ¿Cuánto tiempo demorará? No lo sé. Pero yo sí creo que ellos tienen muy claro la búsqueda para que esto cada vez sea mejor. Y obviamente, dentro de lo mejor, es hacer que los chicos lleguen mucho más formados al primer equipo. Yo creo que esto tiene que ver con lo que ellos tienen pensado. Y lo que tienen pensado lo van a llevar adelante. No me parece que esto se modifique por algo en especial. Lo que sí tengo claro es que a medida que esto siga evolucionando, cada vez se van acortando más las brechas que los separan de, a lo mejor, de conseguir algo importante. Pero solamente es la invitación a seguir con el proyecto, nada más que eso.